Que onda raza, soy el, el cacas, a ver si aquí ya era, aquí ando paseando mi pavo, para arriba y para abajo y lo traigo, porque, porque la maría no sabe hacer pavo, todas las marías no saben hacer pavo, así que si tu tienes pensado formalizar tu matrimonio con una que se llame maría, por favor no lo hagas, detente, corre, huye, porque, porque son bien huevonas, no saben hacer pavo, son bien huevonas, pues si, la mía nomas se la pasa ahí en el sofá, mirando la pantalla de celular, son buenas para el face, para el patito, para eso si, la llevas a bailar, son unos trompos para bailar, son una chulada, una chulada para bailar, para pistear, para pistear. Para eso si son buenas, wey, eh, o para ir a ver a los primos allá, a su rancho, para eso si, para andar bailando allá con los primos, para eso si son buenas, wey, eh, pero pones hacer un pavo a las marías, no saben, no tienen ni idea como se hace un pavo, wey. Yo, yo estoy harto, wey, estoy arrepentido, wey, de haberme formalizado mi matrimonio con una maría, wey, ya no sé cómo cambiarla, wey, ya quisiera cambiarla por una lupita, o por una pati, o por una, este, Ana, Olga, o algo, wey. Dicen que esas sí saben hacer el, 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 el coco, no, sabrá, será verdad. Pues quién sabe, yo, 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 yo muy arrepentido, wey, con la maría. Muy arrepentido, wey, no, no me echa ni lonche, ni nada, wey. Deja tú el lonche, el lonche como quieran, ninguna te lo echa. Ninguna te lo echa. Ninguna echa lonche. Pero ya pavo, wey, en un día tan especial, wey. Día de dar gracias. Cuando los dos estamos ahí en la mesa, con una vironguita ahí, hay que comer pavo, wey, pavo, pavo. No saben las marías, wey. Ay, María, mariquita mía. Yo no sé qué voy a hacer contigo. Ya, ya no se puede dar marcha atrás al, al, al tiempo, si no, ni hubiera volteado a verte. Nomás porque iban pasando unas, unas, un, un duraznote, un duraznote. Y pues por eso, uno está clavado con las marías, wey. Pero pues en realidad, no saben hacerte un, un, no pelan un chango en nalgadas. No, no, no saben hacer pavo, wey. Así es que retírense de las marías, wey. Son una mala influencia, son tóxicas, son, son este, muy bailadoras, eso sí, y pues buenas para el bolsón. Pero no saben hacer pavo, wey. Así es que, si tú que me estás viendo, tienes una cónyuge que se llame María. Salte corriendo, wey, ahorita vete, y vete, porque no, no, no saben hacer nada, son huevonas, wey. No saben hacer pavo. Así es que yo no sé qué les miramos a las marías. Pues será el traserón que se cargan. ¡Ah, el traserón! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Mam, mam, 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 mam! Pues ahí te voy, María. ¡Come re otra cosa!